Cada vez son más centros educativos, tanto escuelas como colegios, los que conforman cooperativas estudiantiles en Pérez Celedón. La enseñanza del ahorro, los beneficios y el aprendizaje del mundo cooperativo son aspectos que hacen atractivo este movimiento, que es cada vez más grande en el Cantón. En este momento, para dividirlo en dos, están las estudiantiles ya de colegio, que hay cuatro cooperativas, ¿verdad?, que tenemos aquí en el Cantón. Pero adicionalmente, por medio del convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, con Don Homer y su grupo de trabajo, tenemos 14. Vamos ya casi para tener la número 15, ¿verdad?, y la meta es que este año sí lleguemos a las 20 cooperativas. Entonces, hemos hecho ese amarre, mira qué interesante, porque ver a los niños de primero, segundo, hasta quinto año, formando su cooperativa y siendo parte de la visión del cooperativo. El presidente de la Unión de Cooperativas del Sur destacó el trabajo que se está realizando por parte de las instituciones educativas, el sector cooperativista y el Ministerio de Educación Pública. Entonces, yo creo que nos estamos enfocando muy bien hacia lo que queremos del cooperativismo del mañana. Nuestra fortaleza como unión es seguir dándose tiempo de capacitaciones. Para nadie es secreto, siempre lo repito, en este momento estamos pasando por un momento muy complicado. El jueves estuvimos en el plenario, creo que, no creo, no, nos vamos a reunir el próximo jueves porque necesitamos ya ver cómo. Trabajamos en función de que el Infocop se libere para que pueda acuerpar tanto al Senecop como al Conacop. Entonces, creo que estamos en ese proceso para poder seguir adelante. Y es que se tienen que buscar los recursos para seguir con el apoyo a estas iniciativas, que son valiosas dentro del crecimiento en el mundo cooperativo por parte de los menores. Nos requerimos de esos recursos para poder darle a estos niños, porque también ellos requieren sus proyectos. Pero, finalmente, Uncosur tiene cinco jóvenes que los están preparando a nivel de Senecop en el CUMEN, en Cartago, que vamos cada mes a una formación donde se le está metiendo cooperativismo de más avanzada. Entonces, yo creo que estamos trabajando muy bien desde la Unión de Cooperativas del Sur. La idea es que más cooperativas de este tipo se formen en el Cantón y que se pueda fortalecer cada vez más el sector y que puedan sacar los mayores beneficios. Para que se fortalezca el cooperativismo en Pérez Celedón, que para nadie es secreto, que es una de las zonas altas en cooperativismo. Copedrito, de la Escuela Pedro Pérez Celedón, fue la última en conformarse. Copedrito. Copedrito.